Y dijo hasta las 10, va a llegar a 9.50 Me está llevando ¡Aló! Ya voy, voy, voy a pedirme ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, chat! No, no, esperen, esperen Que se quede uno nomás, uno Yo me quedo fumando fino ¿Cuándo finales? ¿Qué fai chat? ¿Estás negociado o no? ¿Estás ya dormido si esta? Hermano, es que anoche no me ni una wea A este one se le están peleando los últimos pelos que le quedan Ya están pescando ¡Pero hay resistencia, hermano! Hermano, es que mira, por aquí vos estás No, acá hay uno que ni tío, mira No, mira, si vos aquí tenis un buen pelo, mira No, si aquí tenis un buen pelo Este es el de acá Pero no, ese, ese, mira Mira esa wea, mira Miren eso ¡Oh, oh, oh, oh! Yo corto ahí está el buen pío Me pone un wea No, si este wea fuera nieto, amigo No, sería estar un weón con las minas A lo vivo parecía hueco cuando estaba con las minas Este wea siempre me decía Me decía todo el rato en el chat Yo lo veía Me decía que era hueco el culiao Pongo una toca No, pero es que estoy... Este es René Puesto y Diga ¿Tad dentro de los 5 weas mas conocidos en el chino? ¿Cinco? Sí No, 5 no sé Sí, 5 weas más virales de ahora, sí Cabro ¡Ya! ¡Dale, mi sangre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Kiko Duyp! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡¿Close Duyp! ¿Y saben? ¿Y saben? ¿Y saben? ¡Malaya, yeah! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Bella! Dos Duzis, dos perras que saben malaya curar ¡Jajajaja! ¡Eso es lo sé! ¡Vueva a caer! ¡Picancha tu barrio! Ya ahí te voy a hacer otro ¿Cómo estáis? Mira, ahí te veis tú hermano ahí está la gente comentando ¡Bacán, bacán! ¡Ahí está la cámara! ¡Primero estoy que de ahí! ¡Primer directo! ¿O no? ¡Primero directo! Mira, espérame que voy a hacer una historia ¡Ahora atiéndete! ¡Ponete René para la foto! Dale, dale, dale ¡Familia! ¡Aquí no te vi! ¡No, no, no! ¿Viste el video? ¿Viste el video? ¿Viste el video? ¡A la vez en el sangre! ¡A la vez en el sangre! Me salió de ese que bajas conmigo A él le gusta el explote Me gusta el pase, ¿sabes? Me gusta andar Me gusta el huevo, ¿sabes? Y yo con él salgo, ¿sabes? A él le gusta el huevo, ¿sabes? Y salimos, salimos con mi mamá Con mi amigo Marlanda ¡Para todos lados, hermano! ¡Puro explote! Me exploto, hermano! ¡Ese corte! ¡Está la bateta yoyo! ¡Jajajaja! ¡Puro maldito! Estás con los dos manos así Es una hueá que me nació Me dio pena Cuando salió este tema jurado Me pude a llorar Y dije yo, ¿por qué? ¿Por qué la gente me quiere tanto? Yo le dije yo Yo no soy bueno, soy malo, hermano No, soy malo, soy malo No, soy malo, soy malo Igual mi tiempo anduve Haciendo mis cosas malas Como todos, hermano Todo el tiempo, hermano Me cabreé y ahora estoy Estoy bien, estoy pegado Estoy en tendencia, hermano Sí, por malo La vida me dio Como... 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 Como dice usted Mal... Estamos bien Con billetes de asiento La vida... Yo quiero... Yo quiero... Para atrás de sin miedo Para atrás de sin miedo No, 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 no ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Por eso, por eso yo quiero agradecer igual a mis fans Que cuando... Cuando yo ando enojado Ellos... Ellos igual me sacan... Me sacan sonrisas de mi cara ¿Vale? Muchas, muchas gracias igual a mis fans Los quiero mucho igual Disculpen como... 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 Como soy... El tío... El tío... El tío... Tío Rene Ay... Ahi parado Oye... Ata los 55 Y... Más Más No, ahora voy por más Ahora voy... Voy por más ¿Cuánto más? En los veinte años más En los sesenta y cinco No, por favor, por favor, por favor. No, 45 más. ¿45? 45, cumplió. ¿Tenéis más joven, sí? Sí, por favor. Oye, aquí la gente en el chat pregunta harto cómo está el corazón. ¿Cómo estáis del amor? ¿Estáis solteros? No, mi corazón ya está ocupadito. Ah, está ocupadito. ¿Qué le pareció por ahí? ¿Bien o no? Una seguida que vengo conociendo hace dos semanas. Y que ese tío rompe con ella. Y eso, con misión. Vienes al rally 10 más, ¿no? Sí. Estoy invitado a la cuarta temporada de las cabañas. ¡Se viene el tío Ren! Son buenos, ¿eh? Son de acá de la zona. De Renca. De Renca, vayán. No, no, no. Ahí va, y la niña, mira. No, no, no. Vota con Android de culiao nomás, loco René, dale, colo. Y vamos a traer unas perras para que te entieras y dijiste que estáis pololeando. ¿Sí? Es que no. No, no. No, no, no. Igual. Igual, le doy, le doy, le doy. Le haces el tema igual. Igual, le doy, le doy, le doy. Aguera, aguera de cámara. No, no, no. Es que es como esta, hijo. Saca pica, saca pica. Saca pica. Saca pica. Saca pica. A la cima. A la cima. Es elmeral. Es elmeral. Es elmeral, soy un culo que tengo en mano. ¿Y qué es elmeral para ti? Tenerlo todo. No, por la plata. Tener la plata. La familia. Mi casa. Allá, hijo, mi familia. Ese, ese es elmeral soy. Es elmeral, es elmeral cloro. Lo va a lograrlo. Lo va a lograrlo. Oye, te puedo hacer una pregunta. Antes yo iba a hacer un video. Antes de bajarte con un palo, pegarle al Papi Miki, salí arrancando. Jajajaja. Pues, ¿cuál es? Es el único coquimbo. Ah, pero, ¿cuál es el coquimbo eso? Sí. ¿Ya arrancó? Arrancó, se metió una. Oye, Papi Miki. Mira. Vos andáis pidiendo monedas en la calle. Y yo estoy, yo estoy extendida. Y yo estoy, yo estoy extendida. Con eso te, mamá, te pego, te pego con el lático. ¡Lático! Toma, el lático. Toma. Está fumando puro fino. Puro fino ahora. Y vos, anda, anda. Anda más que tú, tú nevaitos. Jajajaja. ¡Partero culiao! Jajajaja. Esquémonos un poquito para acá. Vamos a pararse. Yo ya sé. Una magia. Mira. A ver, ponte de pie. ¿De verdad puja? Sí, de abajo. Si no, no estoy jugando. Déjalo ahí. Ahí la idea es que se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, ahí porque está la cámara ahí. Yo tengo dos esponjas. Pon las manos así. Bueno. Yo una me la voy a guardar acá. Y esta yo te la voy a pasar. Y la tenéis que apretar fuerte. Ya. Yo esta me la guardo acá. Y esta apretala fuerte. Fuerte. Mira el cambio que voy a hacer. Para la cámara así para allá. Esa saca no. Esta. Aquí tú tenís tu esponja y yo tengo la mía. Sí. Hago así, mira. Pum. No tengo nada. Abre tu mano. Mira, abre la mano. Mira, a ver. Estaba de la esponja ahí. Anotala fuerte a las dos. Ahora necesito que pensí en algo que te gusta mucho. Piensa nomás. A la cuenta de tres. Abre la mano y muestra así para la cámara. Uno, dos, tres. No, dos, tres. No. No, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. No, dos, tres. Se me fue la pregunta que te iba a hacer, güey. Oye, para Halloween te quedé ahí a expresar. Sí, eso. Te cuento, sí, sí, sí. Pregúntale que si está enamorado de la guatona Benxi. Pero Guazón. No, pero Guazón podría ser por aquí. No te voy a pasar de la pati maltona, o? Oye, ahí están diciendo quién es la guatona Benxi, quién es, eh? No, ad chancellor, compaña Benxi, ¿no está ganando? ¿La tengo? ¿La tengo aquí? ¿Eh? No, no, no. No es así, no hay que me enamorar. Si tu me enamorarás, chiste yo, Ihr?! No, 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 no. No, yo, yo, ti miuyo, ti miuyo jajajaja cuando no quería mandar salud para mí me cansaba a veces hasta las cosas no voy a dar más ahora digo San Kilo, Nebefama ya estoy de intendencia Te voy a decir que ahora está en tu mejor momento. En mi mejor momento. Te voy a decir que es el momento más feliz ahora. Yo envío a mis redes sociales y las redes sociales que tengo ahora voy a hacerlas cagar. ¿Y las chicas del SMAI? ¿Cómo están? ¿Buenos o no? Yo tengo que decirte la chiquilla de Paranay. ¿De Paranay? Para darle las candelas. Estoy bien, papá. Estoy para ver tendencias de modo. Yo estoy feliz, papá. Tengo... Tengo mi corazón lleno, papá. Tío, si usted siente que de repente... Conta, conta, conta las cosas que me están pasando contigo, papá. Es como me siento yo, con mi corazón. Estoy lleno, papá. Estoy lleno. Oye, René, ¿podemos te decirle que la gente está... No, no, no. No, si quieren hacer completo para que se compren montinas. A ver, muéntenos de hoy, muéntenos de hoy. Muéntenos de hoy. Si quieren hacer completo, compren vianesas montinas del tío René. Oye, ¿estáis feliz, René, de venir para acá? Sí, vos. Ahí, eh. Bacán, hermano, bacán. Qué bienvenido. La gente le quiere caldera. Sí, no, me he dado concha. En todos lados, donde... donde me paro, yo siempre me mandé las manos. Yo puedo decirte que soy... Soy una persona... muy famosa, conocida. Famosa. Como que así te dije. Conocí a todos lados. Chile completo, hermano. Chile completo, Erick. Oye, acá están preguntando... ¿Quién es la Carlita? Yo el nombre, o el nombre que inventé yo, hermano. Porque yo conozco una Carlita. Ya, por eso, espérate, mira, excusa. Ya inventé ese nombre. Y ahora andé, andando. Se llaman, se llaman Cablas Carlitas. Me dicen... Me voy a hacerme una... Hola Carlita. Hola Carlita. Hola Carlita. No, no, no. Dori, Dori, Dori Seco. El San Antonio, mi amorcito. ¿Cuánto me voy a favor de la Carlita? Ah, no, o compre una pizza al Lider. Sí, saco más fácil. ¿Queréis pizza? Más rico. Más rico. Tío René. Tío René, mi pregunta es... ¿Cuál es su cabo favorito? Qué rico. Ay, qué rico. Oiga, tío René, ¿me puede cumplir un sueño? No, no, no. Un pingüinito. A ver, la idea de Maraca. Cuidado. Sale, sale, sale. Viene llegando... Un pingüinito... De Maraca. De Maraca. Guau, guau! Guau, guau. Ven, Quartelio Boalador. Bienvenido. No, 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 no.